Soy Marano Soy Marano Soy Marano Soy Marano Te llevo el canarriconcito de mi corazón No soy clavel, pero me juzgaría la vida con tal de olvidar y no sufrir Si cada vez que te recuerdo se le ha lastimado En mi no saco respira la que tanto amé No sé que no debí quererte, pero cómo hacer para evitar Estoy de este mar de sentimientos que ahoga mi alma y mucho más Ahora que este amor he perdido quisiera olvidarte Borrarte de todo mi ser que ya no sufriré más Ha sido un cruel castigo amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero voy al de doble pido Aguardo tu amor sabiendo que irás a tu nido siento que me muero Así de repente cuando más te quiero Voy al de doble pido probarte de todo mi ser que ya no sufriré más Mi corazón sigue de ti enamorado Atrapada en el ayer llorando tus caricias El perfume que mi amada me dejaste Perdí tu querer, eso mucho me lastima Hoy mi alma se le hiciste recordarte ¡Eh! 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 Para que no lo seguira La muñeca dice El del hijo Y esta es La fuerza triunfadora de Panamá ¡Así! ¡Así! Y llegó ¿Quién? 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 ¡Aquí señores! ¡En el mar a mar espectacular! ¡Entre Jonathan Chávez y Nenito Vargas! ¡Se están enfrentando la... ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza triunfadora ahí! La maquinaria, la maquinaria, la maquinaria, la maquinaria ¡Glumas de gran! ¡Para, para, para! ¡Y el mundo! Compró la camisa muy chiquita Adulto chispa Primo Atrapada en la tierra, llorando tu caricia El perfume que mi amada me dejase Perdí tu querer, eso mucho me lastima Tu ni amas a la cita recordarte Que viva el amor, di señor Y los cachos también Así no creo el castigo Amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Voy al de doble filo No guardes tu amor aún sabiendo Que irás a tu nido Siento que me muero